¡Hola Bacaquitos! Bienvenidos una vez más con Hideki Adventius. En esta ocasión les traemos nuestros avances en lo que es el Magnet Simulator, la nueva zona que se compra con Robux, vamos a revisar si conviene o no comprarla y cuáles son las mejores pets y las peores, ¿de acuerdo? Así que hoy nos acompañan el señor Gatito, Toña Alexander, Gino Balma, el señor Benjamín, Justin Padilla y Mister Ricitas. Aquí como siempre. Muy bien, muchas gracias chicos y bueno, vamos a empezar el video. ¡Muy bien chicos, miren, para empezar ya tenemos casi todos los Magnetos, ya me compré el último, me voy a comprar también este, la idea es tenerlos todos también, la idea es tener todas las mochilas, vean el poder del Magneto, observen cómo funciona esto, permítanme, déjenme poner mis pets, hablemos primero de las pets, ¿de acuerdo? La mejor pet es la Spirit Beard, que es la de las épicas, ¿míticas? Me parece que son míticas, sí. Y de las básicas, ¿cuál es la mejor pet? Todas son iguales. Muy bien, ¿y de las raras, Alexander? Todas son iguales. ¿También? El cerdito digo... Solo por ser cerdo, ¿verdad? Solo cerdito. El cerdito, sí, también el Polar Bear tiene 5, pero ciertamente el cerdito, solo por ser un cerdito, es el mejor. Muy bien, ¿cuál sigue? Esas son las Uncommon, perdón, esas son las Uncommon, y las raras, que son las amarillas, ¿cuál sería la mejor? El Frost Deer. Ah, ok, el Frost Deer, que es este, que tiene 14, 8, claro, claro, sí. Muy bien, y gatito, dinos, de las legendarias, ¿cuál es la mejor? ¿Qué son estas rojas? La Firefox. La Firefox, tiene 24, 12, ok. Muy bien, y Benja, ¿cuál es la mejor legendaria? La Emerald, la Emerald Beer, que es esta verde, muy bien. Tiene 52, 19, money por 2, wow. ¿Sí? Sí, yo creo que sí es la mejor, 60, 52. No, fíjate que no, es la Durite, es la Durite. Ah, no te preocupes, perdón. Sí, no te preocupes, no te preocupes, todos sabemos que tu capacidad intelectual es un poquito limitada. Ah, déjame en paz, no te burles. No, no me burlo, solo de tu voz. Déjame en voz. Sí, está bien, Benja, tranquilo, tranquilo. Ok, y bueno, este señor, señor Gino, señor Gino, no, 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 de usted no me voy a bulear, señor, por favor. Díganos de las míticas, ¿cuál es la mejor? Son las moraditas. ¿Cuál es la mejor, señor Gino? Muy bien, pues mira, para mí la mejor siempre será la Spirit Pit, ya que tiene los stats más altos. Sí, muchas gracias, sí, pero déjame te explico. No, señor, no, no tiene, déjame te explico. Ok, señor Gino, explíquenos. Sí, me da, tiene 245 Coin Boss, 25 Speed Boss, y por 3 de Money. O sea, hello, ¿eh? No, gracias, gracias, de nada, un placer. Sí, sí, gracias, gracias, señor Gino. Muy bien, chicos, pues así están las mejores pets de cada rareza, para que ustedes vayan viendo que digas, Ah, es que me salió esta, me salió aquella. Pues bueno, la vas viendo, la vas buscando, y la vas agarrando. Perfecto. Ahora veamos, también aquí les quería mostrar que, bueno, me faltan bastantes palas, pero tenemos la última, la Spirit Lock Magnet. Y de las mochilas, pues tengo la Spirit Backpack, todavía me faltan dos, pero realmente creo que, no sé si me las voy a comprar, pues están muy caras para lo que se necesita ahorita, pero tal vez sí. Muy bien. Y bueno, chicos, hasta el día de hoy ya no han metido más cosas. Y observen, primero nos vamos a colocar nuestras pets, por cierto, equipar, equipar, y vamos a comprar unas cuantas. No, vamos a comprar, a ver si nos sale la Spirit. Y no salió, muy bien. Entonces, yo me equipo dos Spirits, porque solo tengo dos, y tres Moonbeer. Entonces, o sea, observen aquí, cómo recojo las monedas. También agregaron eso el día de hoy, que te paras, ya vas, y no agarras solo una. Y bueno, realmente lo que hizo fue incrementar la velocidad en la que sale el rayo, y, pues, incrementó la cantidad de rayos que salen por monedas, ¿de acuerdo? Y vean la cantidad de monedas que vamos recogiendo y la velocidad en que nos movemos. Y eso que faltan tres Spirits, tres Pets Spirit para movernos todavía mucho más rápido. Y bueno, entonces, el juego llevamos jugando alrededor de, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, cuatro horas. Y ya tenemos todas las zonas, ya terminamos el juego. ¡Ay, me caí! Terminamos el juego, y, pues, ya nada más nos falta comprar, ahora sí que todas las mochilas y todas las herramientas. Tener todas las Pets, que es como el objetivo del juego, ¿no? Pero, poco a poco van a ir actualizando y poco a poco van a ir metiendo más cosas. Así que, bueno, se chocó y me caigo. Ahora, vamos a entrar a la nueva zona para revisar qué tal está la nueva zona. La zona por Robux, que es esta, ¿sí? Vamos a ver qué tal está, chicos. Muy bien, chicos, y ahorita solo vamos a poder entrar el señor Ricitas y yo, claro que sí, para comprar la nueva zona. ¿Sí puedo? Sí puedo. Muy bien. Parándonos aquí, el señor Ricitas ya la compró. Claro que sí, espérame tantito, ahorita que me aparezca. Si me paro aquí, me aparece, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a esperar a que nos salga el Game Pass. Por favor, señor Game Pass, salga, por favor, salga. A ver, ahí está. Perfecto, perfecto. Y esta es la zona que se paga con Robux. Y vamos a ver qué tan rápido salen las monedas. Veamos si vale la pena quedarnos a FK 5900. Es lo que me dan las monedas de la última zona. Incluso creo que me dan hasta 6400. Salen un poquito más rápido las monedas, ciertamente. Sí. Viéndolo de esta manera, chicos, sí conviene comprar la zona porque te quedas AFK. Y solito está recogiendo, 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 recogiendo. Y bueno, si tu mochila es la más grande, ya la hiciste. O si te compraste el Game Pass infinito, también ya la hiciste, ¿de acuerdo? Bien importante, chicos, que pues dejen su personaje ya sea saltando, presionando, dando clics. Para que no se desconecte a los 20 minutos. O revísenlo cada 19 minutos, ¿verdad? Y bueno, esta es la zona. Pues hasta cierto punto valió la pena. Valieron la pena nuestros 75 Robux. No fue un gasto tan malo. Pero, pues, es algo que se pueden ahorrar y simplemente seguir jugando el juego como va. Sí, yo no gasté Robux en esto hasta ahora. Y terminé el juego que será en 3 horas. Ricitas, ¿en cuánto tiempo terminaste el juego con los Game Passes que te compraste? En media hora. Media hora tardó Ricitas para completar el juego con Game Passes. Y no se compró todos. ¿Cuáles te habías comprado, Ricitas? Es decir, que si desde el principio se hubiera comprado el Magnet Island. Ciertamente se hubiera ahorrado muchísimo, muchísimo tiempo. Media hora, es decir, hubiera terminado el juego yo creo en 15 minutos. Porque sí, esta zona da muchísimas monedas. Muchísimas. Y te da el máximo de monedas desde que inicias a jugar. ¿De acuerdo? Bien importante eso, chicos. Recuerden que cuando ustedes tienen el Game Pass de Infinity Backpack, tienen que regresar a la tienda como lo acabo de hacer yo, caminando. Porque como no se llena su bolsa, no les sale el letrero de ir a vender. Tal vez esperemos que posteriormente metan un botón para regresar a la tienda. Porque si no, pues, van a meter más zonas y hay que ir a la tienda corriendo, ciertamente. No me fijé. No hay tienda ahí arriba, ¿verdad? No, no hay tienda. No, no hay nada. Solo es para quedarte FK y se acabó. Pero bueno, chicos. Es lo que tenemos. Bueno, chicos. Ya andamos por aquí con nuestros amiguitos. Y vamos a dar nuestra opinión de lo que pensamos de este juego. ¿De acuerdo? A ver, Ricitas, por favor, dinos qué opinas del juego. Yo creo que está bien, sí, para entretenerte con los amigos y tal. Y puedes estar hablando y tal. Pero no hace falta tampoco gastarse Robux. Te puedes completar el juego fácil, sin Robux y rápido. Ya, perfecto, perfecto. Gatito, ¿qué opinas del juego? Cuéntanos. Está entretenido y no creo que valga la pena gastarse Robux. Ciertamente, ciertamente. Y, este, Justin, dinos qué opinas del juego. El juego está bien real, pero le faltan muchas cosas. En plan, más pets, más dinero, más zonas. Pero, sinceramente, no vale la pena comprarse Robux en este juego. Ya, ya, perfecto. Alexandra, ¿qué opinas del juego? ¿Tú qué acabas de empezar a jugarlo? Está bien para conversar, pero... Yo creo que sí vale la pena comprar la zona, pero está ahí. No, muchos Robux. Claro, claro, solo comprar la zona. Venga, ¿qué opinas del juego? ¡Ay, que está bien bueno! A mí me gustó más que el pet simulator. Y eso que soy un viciado en el pet simulator. No, 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 no sabes. Está buenísimo el juejito. Bueno, tampoco tanto. Bueno, está bien. Solo un poco. Está padre. Gracias, gracias. Y Gino, ¿qué opinas del juego? Ay, o sea, el juego está muy bueno, güey. Le falta mucho, como dice nuestro amigo Justin Papilla, pero... Pero está buenísimo. El juego es muy divertido. Siempre estás haciendo algo. Y puedes hablar con tus amigos mientras lo haces. Claro que si estás solito, como que aburra. O sea, no, hello. Pero, pero, cuando estás con tus amigos, está padre, está padre. Ok, gracias, gracias. Bueno, chicos, voy a vender, permítanme. Y muchas gracias por sus opiniones. Ahí déjenos en los comentarios qué opinan sobre el juego. Qué les parece a ustedes. Y si gastarían o no Robux. Y bueno, chicos, también hay un código, el cual es YouTube, con la O. En lugar de la O, ponen un cero. YouTube. Así. Y, cero, u, t, u, v, e. De esa manera, ustedes obtendrán 12,500 monedas. Esto les viene excelente cuando van empezando, chicos. Así que no dejen de poner ese código justo cuando empiezan. Recuerdenlo. Bien importante. Chicos, hasta aquí ha llegado el video. Muchas gracias por ver el video, de verdad. Les agradezco mucho su apoyo. Denle amor. Compártanlo para que sigamos subiendo más videos de este tipo. Si es que les gusta, recuerden dejar en los comentarios qué les parece el juego. ¿Gastarían Robux o no? En caso de que tengan o no tengan. Tampoco es así como, no gasto porque no tengo. No. O sea, los gastarías. Y bueno, entonces, chicos, por favor, despídense, amigos. Adiós. Dejen el like, adiós. Dejen su buen like. Bye, bye. Compartan. Adiós, chicos, gracias por ver. Sí, o sea, gracias por ver, chicos. Muchas gracias. Chao. Bueno, chicos, chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por ver el video.